Hola, hola, ¿qué tal? Seguidores de MAD TV Sports, bienvenidos a otro tercer episodio del mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano que se sigue moviendo cada día más. Ya tuvimos mucha actividad en el episodio anterior y hoy le traemos muchas novedades para todos ustedes, pero como siempre invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones y no te olvides de darle un buen me gusta a este video. Si no te gusta, dale un dislike, acá nosotros no nos enfadamos, pero estate pendiente, hincha a ti del fútbol colombiano, porque acá te vas a enterar de las mejores noticias. Ahora sí, vamos a continuación. Iniciamos con el Bucaramanga el día de hoy, hincha del Bucaramanga, estate atento, porque ustedes van a tener un nuevo delantero para este semestre. Así es, estamos hablando nada más y nada menos del Búfalo Ovelar, que está muy cerca de llegar al Bucaramanga. Sus deseos de llegar a Colombia son bastante grandes. En Once Caldas intentaron tratar de llegar una negociación con él, pero en Bucaramanga se presentaron más las opciones y el Búfalo está muy cerca de llegar. Así que ese sería un interesante delantero para ustedes. La verdad es que si está en óptimas condiciones, toma ritmo de competencia, ganan un gran jugador. Y otra noticia que también puede ser considerada buena para ustedes, porque esto es una novela que ha estado dando mucho de qué hablar durante el fin de semana. Y estamos hablando del delantero, el goleador del fútbol colombiano, Dairo Moreno, es que se ha diluido todo con el Deportivo Cali. Vamos a dejarle las declaraciones acá del mismo presidente Jaime Quintero, que mencionó lo siguiente. Si el Deportivo Cali desea a Dairo Moreno, debe pagar 600 millones de rescisión y 250 mil dólares por una multa que tiene de su ex equipo. Esto ha truncado mucho la negociación con el delantero, porque Deportivo Cali está pasando por una grave situación económica en estos momentos y los jugadores que tienen este instante, poniendo el ejemplo de Teófilo Gutiérrez, es un jugador que gana bastante dinero en el equipo azucarero. Entonces esto es algo para tener en cuenta. Hasta ahora lo de Dairo Moreno es una incógnita, está más en el Bucaramanga porque todavía tiene contrato. Y en caso tal de llegar el delantero Ovelar, harían nuevamente una dupla, porque ya esta se vio en el once caldas de Manizales. A diferencia que Dairo en ese entonces no le fue para nada bien y Ovelar fue el que se quedó con el puesto. Entonces hasta ahora estaría contando hinchada del Bucaramanga con dos delanteros, siempre y cuando Dairo Moreno no salga del equipo de Bucaramanga. Continuando con el equipo, también se están llegando a negociaciones con César Carrillo, mediocampista proveniente de Jaguares y también del extremo Edward López de 27 años, proveniente de Independiente Medellín. Está llevando sus negociaciones con Bucaramanga y estos llegarían en tratativas libres, completamente libres para el equipo de Bucaramanga. Y bueno, continuando ahora con el mercado porque sigue activo y moviéndose en Barranquilla, así es. Junior de Barranquilla, ya se oficializó la ida de Fabián Ángela Newells, 30% reserva Junior de Barranquilla. El tema de contrato más adelante se lo estaremos comentando, pero ya el jugador está oficialmente contratado por el equipo de Argentina. Se va a encontrar con Willardita, un jugador de mucho talento, mucha proyección, pero que en el equipo rojiblanco no pudo encontrar un puesto debido a que Juan Cruz Real, el director técnico, ya tenía sus elegidos. Enhorabuena para Fabián Ángel, que llega a un fútbol competitivo y que tiene mucha proyección de por qué no llegar al fútbol europeo. Fernando Uribe, hinchas de millonarios. Por ahí se escuchó de que el equipo azul de Bogotá tenía como esa intención de por qué no nuevamente contar con Fernando Uribe. Pero malas noticias para ustedes, porque en Junior de Barranquilla desean contar con el jugador y teniendo en cuenta que tiene seis meses de contrato aún. Van a llegar de tratar de llevarle una pretemporada buena para que el jugador se recupere y esté en óptimas condiciones para este semestre. Entonces, hincha de millonarios, bastante lejos la llegada de Fernando Uribe nuevamente al equipo de millonarios. Por ahora, lejísimo, Junior de Barranquilla. Ahí tiene la súper gran opción porque es jugador del equipo rojiblanco. Ahora sí, vamos al tema que a todo mundo le interesa. A eso que le interesa al hincha rojiblanco. ¿Cuál va a ser el reemplazo de Miguel Ángel Borja? Que ya tendría todo acordado. Bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy, la información que hay es que el representante Juan Pablo Pachón llega a Barranquilla para mostrar o ofrecer la propuesta que hizo River que llenaría las expectativas del equipo rojiblanco. Y hasta ahora todo se va llevando por buen camino para que Miguel Ángel Borja llegue al River Plate. ¿Cuál sería ese posible reemplazo? Así es. El que muchos desean, otros no. Muchos lo desean. Ídolo del equipo rojiblanco, por supuesto, Carlos Baca. Queda oficialmente libre en el mes de julio. Libre. Hasta ahora no hay equipo que lo pretenda de afuera o del fútbol europeo. Y todas las opciones las tiene el Junior de Barranquilla en este momento para traerlo nuevamente a vestirse de tiburón. Solamente es una llamada. Más nada. Una llamada para que lleguen a un acuerdo. La disposición está por parte del jugador. Eso sí, no ha dicho de que si en caso tal Junior no me contacta. Junior no me quiere. Yo no le voy a cerrar las puertas a otros clubes que igual lo pretendan. Pero la primera opción la tiene el Junior de Barranquilla. Así que estaremos muy atentos a esa noticia importante porque se daría el regreso, el posible regreso de un delantero mítico que ya pasó por el cuadra rojiblanca. Otro jugador que se ha escuchado y que salió libre de estudiantes de la plata y que ya tuvo pasado acá en Colombia. Así es. Estamos hablando de Nelson de Osa. Pasado en el Huila. Ya anteriormente Junior de Barranquilla había presentado ese interés por él y no solo Junior sino también Atlético Nacional. Pero se le presentó la opción internacionalmente. En estudiantes fue un paso fugaz. No le fue para nada bien porque estamos viendo acá las estadísticas y solamente jugó ocho partidos en la Copa de la Liga 2022 de Argentina. En la Copa Libertadores solamente jugó un solo partido y en la Copa Argentina también un solo partido. Estamos hablando de un total de 10 partidos que jugó el muchacho, el volante y fue llevado al equipo argentino por una opción de compra del 50 por ciento del pase por 1.5 millones de dólares. No le fue bien, rescindió su contrato y en este momento tendrá que regresar a Huila. Ahora hay que ver cómo son los manejos que se manejan en el equipo huilense. Si finalmente desea tener esas pretensiones económicas tan altas teniendo en cuenta que esto es un jugador joven y que ahora mismo no tiene mercado porque si pasó por el fútbol argentino no le fue bien, fue un fracaso total. Entonces tienen que saberlo manejar, saber en qué equipo poder vincularlo. Y bueno, Junior en este mercado no desea hacer las grandes inversiones como en semestres anteriores, sino que quiere contar con facilidades y en este caso está el muchacho Nelson de Osa que está completamente libre. Otro por el cual también han preguntado es el caso de Vladimir Hernández. Este tiene contrato hasta el año 2023. Hay que tener en cuenta, firmó por dos años, ya le queda otro año más. Y teniendo en cuenta que Luis Cariaco González saldría del Junior de Barranquilla, este sería del interés por parte del director técnico Juan Cruz Real. Pero ese es el detalle. Tiene contrato con Medellín. Hay que esperar qué sucede o cómo evoluciona esta situación. Y hasta ahora esa sería la información que hay en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano por parte del Bucaramanga que se ha estado moviendo en este mercado. Y por supuesto el Junior de Barranquilla que busca el posible regreso de Carlos Baca y que está buscando también un volante. Y seguirá reforzándose o tratará de buscar otras opciones en muchas posiciones donde el cual el equipo rojo y blanco se encuentra vulnerable. Quédate aquí en MADtv Sports donde podrás enterar de todo lo que sucede alrededor del fútbol profesional colombiano. Chau.